El gas natural llegó el año pasado a casi 8 millones de clientes en España, a través de una red de distribución y transporte de más de 93.000 kilómetros. El gas es un sector estratégico y, como en el resto de la generación de energía, las autoridades han regulado su cadena de valor por etapas, desde el aprovisionamiento hasta la comercialización. Esto conlleva que la publicación de datos depende de múltiples organismos e instituciones. Por este motivo, al igual que ha hecho recientemente con el sector eléctrico, la Fundación Naturgy reúne en un único informe anual los números del sector español del gas natural, con el objetivo de presentar al sector de forma completa y sencilla, contribuyendo así a un mejor entendimiento. ¿Cómo evoluciona la demanda? ¿De dónde viene el gas que consumimos en España? ¿Cómo se comparan sus precios con el resto de la zona euro? Nos responde el economista Miguel Ángel Laseras, consultor en mercados y regulación energética, con más de 40 años de experiencia en el sector público y en el privado. Tras presentar el informe sobre el sector eléctrico y sus números en España del 2019, hoy presentamos el correspondiente al sector del gas natural. Miguel Ángel, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación. Gracias a vosotros. Bueno, la Unión Europea está apostando realmente fuerte por una descarbonización de su economía para el año 2050. En este entorno, el gas parece que está llamado a jugar un papel como combustible de transición, como combustible también de refuerzo o de respaldo para permitir el desarrollo de las energías renovables, probablemente como soluciones también para aquellos sectores de más difícil electrificación, ya sea por cuestiones técnicas o puramente por cuestiones económicas, y todo esto además mientras impulsa los gases renovables. Bueno, este entorno hace que sea muy interesante analizar los datos del gas del 2019 y un poco la evolución de estos últimos años. Quizá debemos empezar por la demanda, que es un poco el objetivo de todo esto. ¿Cómo ha funcionado la demanda, cómo se ha comportado la demanda en el último año 2019? Bueno, contextualizando un poco el análisis que logaremos del sistema español, la demanda en el mundo de gas ha crecido cerca de un 5%, creo un 4,9% exactamente, y en ese sentido ha sido un año de un movimiento muy relevante en España. La demanda solo de gas ha aumentado, en gran parte apoyado por el uso de los ciclos combinados. Vamos al otro lado, al lado del aprovisionamiento, pero teniendo en cuenta esta demanda y la oferta que comentas que ha habido en el año 2019, ¿cómo ha sido en ese año el aprovisionamiento al sistema gasista español en sus dos vertientes, en el gas procedente de tubería, que viene por tubería, o el que utiliza las infraestructuras de EGNL? El año 2019 ha observado un crecimiento bastante espectacular en la parte de GNL, de aprovisionamiento que circulaba y que se demandaba. Y eso se ha notado en España, es decir, en España ha aumentado considerablemente el volumen de gas que entraba vía las plantas de regasificación frente al gas proveniente de los tubos de Argelia, de Medgas y del Magreb. Tengamos en cuenta que todo esto ha llevado también a un mayor uso, que es muy bueno para España, de las plantas de regasificación, es decir, han pasado del 21% a más del 30% en el nivel de utilización. Los almacenamientos subterráneos también han estado utilizados casi al 90%, respondiendo a una situación en la que este movimiento, tanto de oferta como de demanda, que comentaba al principio, ha llevado a un efecto sobre los precios relevantes, es decir, el esfuerzo que ha hecho la oferta por abastecer al mercado en el año 2019, pues ha llevado a que prácticamente en el mercado internacional los precios hayan bajado por encima de los 2 dólares el MMBTU, que en términos de euros megavatio hora viene a ser alrededor de 6 euros megavatio hora. Hablabas antes, hablando de la transición energética en la cual estamos inmersos, hasta ahora el marco regulatorio en el cual hemos vivido parece que está muy enfocado a conseguir un mercado competitivo, un mercado y un mercado eficiente, pero quizás en ese proceso, teniendo en cuenta ese proceso de descarbonización y las inversiones que van a tener que haber detrás, ese marco regulatorio se verá obligado a lo mejor a adaptarse de alguna manera para soportar o impulsar o ayudar a que estas inversiones se produzcan. ¿Cómo veis esa situación a la luz de los datos del 2019? Sin duda hará falta adaptación, pero es verdad que ahí el gas tiene por una parte una vida más tranquila que el mundo eléctrico que está ya bajo la presión de cubrir las necesarias inversiones en renovables y por otra parte tiene una vida también un poco más complicada, porque esto es verdad hasta el 2030, pero a partir del 2030 parece que se le va a pedir un esfuerzo inversor muy fuerte al gas para adaptarse a los gases renovables y en particular al hidrógeno, tanto el metano como el hidrógeno, que hoy por hoy todavía económicamente son difíciles de implementar. Concretamente en el año 2019 el sector ha estado bastante equilibrado desde el punto de vista de ingresos y costes regulatorios en España, de hecho ha tenido un superávit por encima de los 300 millones, que bueno, está muy bien, es verdad que todavía es insuficiente para cubrir los déficits que se habían acumulado antes del 2015, pero bueno, pues sin duda es un buen síntoma de equilibrio. Como decía antes, yo creo que a partir del momento en el que los gases renovables y el hidrógeno empiecen a ser ya desde el punto de vista de su utilización a ser competitivos, pues en ese momento la regulación tenga que hacer un ajuste relativamente importante para poder garantizar la recuperación de las inversiones necesarias. En España, pues hemos visto como en el 2019, MIPGAS ha tenido un crecimiento espectacular del 100%, prácticamente el 15% de la demanda interior ya se cubre mediante las transacciones que se realizan en MIPGAS como mercado de desbalances y ha sido un avance, digamos, sustancial. También yo creo que ya está por encima de las 90 el número de las nuevas comercializadoras existentes que, bueno, pues cada vez han ido ocupando su espacio y ganando su terreno. En el futuro, claro, yo creo que la regulación sí necesitará adaptarse para dar entrada en el sector del gas a todo lo que es el mundo de gas renovables, metano, hidrógeno, etc. Hemos estado hablando hasta de la demanda, en primer lugar, del aprovisionamiento, del marco regulatorio y del proceso de descarbonización en el cual, sin duda alguna, Europa y España están inmersos. Bueno, todo esto al final tiene algunas consecuencias sobre el precio al final del gas natural para los consumidores finales. ¿Cómo ha sido el 2019 en cuanto a la comparativa de los precios del gas al consumidor final, insisto, con respecto a países de nuestro entorno europeo? Hay que decir que la sensibilidad o la elasticidad, digamos, a los movimientos en los mercados mayoristas de los precios minoristas, pues no son exactamente iguales. Muchas veces los movimientos se producen en el mercado spot y los contratos que se tienen con consumidores finales pues son contratos a un año o plazos superiores. Y en ese sentido, los precios se han mantenido, digamos, relativamente estables en el 2019 respecto al 2018. Sin embargo, en comparación con Europa, pues tenemos unos niveles de precios bastante parecidos en el área doméstica y teniendo en cuenta que por el efecto de temperaturas en España, los segundos semestres suelen ser semestres donde el precio español, digamos, se sube más que el precio en Europa porque se consume mucho menos gas y, digamos, la repercusión de costes fijos, pues implica, digamos, en términos unitarios unos precios mayores. Pero cogiendo solo el primer semestre, en lo que es un consumidor doméstico con calefacción incluida, España está ligeramente por encima, digamos, un 3,7 por encima de la media europea. Y en el caso de consumidores industriales, I3, que es el estándar que utiliza Eurostat, pues está, digamos, relativamente por debajo de lo que es la media europea. O sea que en ese sentido tenemos, bueno, pues un comportamiento bastante próximo a lo que es la media. La mayor incertidumbre que tiene por delante el sistema del gas es, como hemos comentado también, cómo adaptarse a un mundo descarbonizado en el cual, pues lo que es el actual uso de gas tenga que estar sustituido por gases renovables y por hidrógeno. Bueno, este es un reto, en fin, que cada vez está más cerca y que habrá que abordar adecuadamente en el momento que corresponda. La verdad es que sí, son sector, tanto el sector eléctrico como el gasista, que hablamos en esta ocasión, que afrontan retos muy importantes. Yo creo que cada vez hablamos menos de sector gasista o sector eléctrico, más de sector energético. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor los números, en este caso, de un sector como es el sector gasista tan globalizado y tan internacional. Pues gracias a vosotros, un placer. Gracias a vosotros, un placer.